¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, venid para acá! A ver... ¿Quién es...? A ver, la otra es la otra. ¿Quién es...? Tengo la otra. ¿Quién es...? Tengo la otra. Voy grabando el taller. ¿Qué voy haciendo? Trabalenguas. Tengo trompa. Tengo... Cada uno le, y después ya lo tengo a representar. Sí, gracias. Cada uno le baja por la hierba. Venga, leyendo el trabalenguas. Lo escuche yo. Los trabalenguas consisten en flores. Como un perrito me sigue. Mi sombra... ...asombrada. Corro, y la sombra corre. Me paro, y se para. Río, y se ríe. Salto, y salta. Tengo buena sombra. Suerte. Gracias. ¿Vale? Pues esto lo tenemos que escribir haciendo sol. ¿Vale? Siguiente, ya está. Vamos a ir sacando una letra del saco. Juan Andrés. Atento, atento, venga. Y... ¡Vamos! Y vamos. Sacamos una letra del saco, la buscamos en el abecedario y le damos la adivinanza a ver quién acierta. ¿Qué es? Venga. Empezamos por... Letra. Vamos a ver. Vamos a repartir un trabalenguas. Tenemos siete trabalenguas. Lo vamos a repartir a algunos niños y lo tenemos que leer lo más rápido posible, sin que se nos trabe la lengua. Nos vamos a reír y nos vamos a reír un poquito porque no es fácil. Así que venga, mamá. Así que venga, mamá. Así que lo vamos a dejar. Venga, Javi. Venga, Javi. Otro para Daniel. Otro para Daniel. Otro para Alba. Otro para Tuna. ¡Venga, yo! Otro para la sembría. ¡Venga, yo! Vamos a leer, Dono. ¿Cómo lo vamos a leer? Venga, Dono. Venga, por aquí. ¡Venga, que no tienes que hacer conmichita! ¡Vamos! 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 Muy bien. Aquí tenéis el siguiente párrafo. El siguiente párrafo. ¿Cuál será? El de vosotras. El de vosotras. Venga, pues empezamos. Vení. Tío, tío, tío. Nunca tengo antes. Nunca tengo antes. El de chistes se volvió el artístico. A ver, ¿y el dibujo? Muy bien. A ver, vosotros. A ver, Andrea, ¿le el dibujo? El tío... El tío. 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 ¿Vale? Y nos tocan las gorbadas. Juan. 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 Hola. Saludamos al maestro. Hola. 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 ¿Que hace falta las gorbatas? No. Ya lo vais a ir meditando, ¿vale? con la base Rafa, nuestro poema ya lo vais a estar preparando Siguiente lectura Solo tres letras, Lola Primero lo estamos leyendo ¿De acuerdo? Antes de interpretar el Rafa Solo tres letras Solo tres letras Solo tres letras, nada más Solo tres letras Que para siempre aprenderás Solo tres letras Para escribir P, la P, la A y la Z Solo tres letras La P de Pueblo La A de A La P de Pueblo Y ahora vamos a la maestra Y ahora vamos a la maestra Desde que la piazca Ya podemos hacer la maestra La piazca Si tenemos aquí ¿Tú, a la piazca? Bueno, es hora de hacer la maestra La piazca Aquí estamos en una maestra Y ahora me voy a la maestra A la maestra Y ahora me voy a la maestra Y yo voy a la maestra ¡Vamos! ¡Las corbatas! ¡Oh! ¡Me encantan las corbatas! A ver, qué chula tu corbata ¡Mira la mía! ¡Oh, qué bien! ¿A ver la tuya? ¡Oh! ¡Muy bien! A ver las corbatas, quiero ver las corbatas como han quedado ¡Qué chula las corbatas! ¡Ay, las corbatas! Si no se venían las caras ¡Qué chula las corbatas! ¡Qué chula las corbatas! ¡Qué chula las corbatas! ¡Bien! ¡Bien! ¡La abeja! ¡La ruleta! ¡La ruleta! ¡De las letras! ¿Las ruletas de las letras? ¿Cuál ha salido? ¿La L? ¿La L? ¿La L? ¿La L? ¿La L? Si quiere enfocar ahí ¡Vámonos! Termino enfocándolo! ¡Yo lo he hecho! ¡Yo lo he hecho! ¡Yo lo he hecho! ¡Hola! ¡La maestra de las flores! ¡La maestra de las flores! ¿Quién es la maestra? ¡Díselo! ¡Ay! 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 Las facetas pequeñas! ... con otras estructuras y gondetires de frijama! ¡Rosas eranas! ¡Rosas! ¡Unidades de siglo! En el centro del prado hay una escuela y ahí llevan las rosas en tu cavidad En el recreo cantan las flores en las bobelas En el recreo saltan las flores sobre el aliento Y si llueve se ponen contentas y crecen camino de las estrellas En el centro del prado ¿Cómo están saliendo esas corbatas? ¿Bien? ¡Van saliendo! ¡Van saliendo! ¡Ahora se las vengan! ¡Tú funda las corbatas! ¡Qué chulo las corbatas! ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! ¿Cómo van las corbatas por aquí? ¡qué chulo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hace corbatas por aquí! ¡No hace corbatas por aquí! ¡Que chulo, guapo! ¡Qué chulo, guapo! ¡No hace corbatas por aquí! ¡Sí, guapo! ¡Es que es que se hagan así! ¡¡Nos vemos! ¡Bien! ¡No hace corbatas por aquí! ¡No hace corbatas por aquí! ¡Vamos a estar aquí! Gracias por ver el video.